Yo me quedo con el trabajo de los jugadores, con el esfuerzo, competimos bien, creo que hicimos un partido inteligente, dependiendo de los que nos convenía y bueno, cuando tuvimos para ganarlo, me parece también en algún momento podemos ver complicado porque ellos también tuvieron algunas chances, pero parejo como el grupo, pero lo bueno es que todo el mundo pensaba que éramos el equipo más débil y seguimos peleando. ¿Le dice algo Alex de la mano? Hablé con Alex en el mismo momento que hacemos el gol y él me dice que me jura que no lo toca, no, que no lo toca, que no le toca la pelota, es tan difícil ver ahí la situación, pero si hay mano, hay primero mano del rival y después puede ser, no sé si es penal porque hay que ver, hay una mano, hay una agresión al Tunche en el primer tiempo cuando va a una disputa donde Andy tira un centro y el defensa le saca bien la pelota, pero después termina una agresión de Peña sobre Rivera que era para ver, la veo yo desde el banco y tendría que haber sido revisada y no se revisó. ¿Lo mejor del equipo de Ayer que él considera? Todo, 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 porque el plan de juego salió como los chicos lo habíamos trabajado y tuvimos firme contra un equipo que no se olviden que ellos están clasificados entre los ocho, van a clasificar, le vienen de ganar en Río 3 a 1 a Botafogo, así que era muy difícil y bueno, pudimos, conseguimos el resultado. ¿Este punto de visita se siente orgulloso por lo que están haciendo? No, me gusta, me siento identificado con el equipo y creo que todos los hinchas de la U se sienten identificados con el equipo, lo que corren, lo que meten, la concentración que tienen, la entrega y eso me gusta.